muy buenas voy a explicar cómo saber si vuestras teclas que no funcionan del teclado funcionan vamos a hacer un test en el cual que vamos a obtener información si funcionan las teclas de nuestro teclado del pc vale pues el teclado de un pc de sobremesa o cualquier otro tipo de teclado o de portátil tenéis que venir a esta página que igual te esté el punto con lo que hacer un test y vamos al launcher y este es el test que tenéis que hacer aquí tenemos un teclado y tenéis que ir pulsando las teclas por ejemplo vamos a pulsar el de 1 al 10 pulsando y vemos que se ponen en verde y bueno y si puse la tecla y no se pone en verde o en gris porque el control y el al se ponen en gris los aquí todas las flechas a mí funciona todo me funciona bien para saber si vuestra tecla a mí no por ejemplo no me funcionaba el control y yo no sabía si era chica porque estaba desconfigurado o si no sabía no lo sabía porque no me funcionaba esta tecla se salió a cambiar de sitio o no y bueno con éste con esta prueba de test pues puedes hacer lo puedes comprobar si no funciona la tecla pues hay unos pasos a seguir para configurarlo activarlo sólo tenéis que ir leyendo en otros vídeos o buscarlo en google lo más fácil es eso si no funciona aquí voy a decir si no funciona o no ponerse no funciona puedes cambiar de teclado o podéis activarlo puedes desactivarlo o funciona la tecla y está desactivado tenéis que ir a la configuración y activarlo por navíos o ya sería por por el navíos o otro modo en los drivers en este caso lo más normal es que se haya jodido la tecla o no haga bien contacto es lo más común que suele pasar y bueno y voy a explicar otro método para saber si lo tenéis mal configurado tenéis que ir a panel de control lo es aquí esto el windows 7 en otros windows pues será parecido cambiar teclados otros métodos de entrada le dais vais a cambiar teclados y aquí os sale en general el idioma por defecto que viene no se puede no se puede resetear porque yo lo he intentado y no se puede resetear lo que se puede hacer es quitar los idiomas quitar estados unidos o agregar y agregáis vuestro idioma otra vez de vuestro país español argentina colombia chile ecuador un montón hay un montón nicaragua para nada así que a vosotros os interese pues lo ponéis lo quitáis o lo ponéis podéis quitar estados unidos no os interesa pues lo quitáis pues un método que a lo mejor también se puede arreglar el tema de si no funciona bien el cualquier tecla el tecla shift o control o cualquier otra tecla que mejor se os ha cambiado de sitio porque a veces se os cambia de sitio la tecla se pone a lo mejor el 1 en el 3 el 3 en el 1 pero con eso ya sería en otros vídeos y ya leyendo google pues lo podéis solucionar en este caso lo más fácil es saber si os funciona la tecla o no funciona si está rota o no está rota y bueno espero que os haya servido y hasta el próximo vídeo bye bye y ¿Cuántos kilos? ¿Cuántos kilos? ¿Cuántos kilos? ¿Cuántos kilos? ¿Cuántos kilos? ¿Cuántos kilos? ¿Cuántos kilos?